Una vez más tenemos que hablar de un robo, en este caso en un centro de kinesiología. Un robo que quedó filmado por cámaras del lugar. Fíjense las imágenes. Ustedes no van a poder creer quién es el delincuente en el momento en el que ingresa. Ahí lo veían, ¿eh? Entró con la muleta Giselle, entró como un paciente, pero era un ladrón. Ahí lo vemos, ya como está actuando con las personas que también estaban en este centro de kinesiología. Estaban armados, porque una vez que deja las muletas allí como estamos viendo, sacan las armas, encerraron a los pacientes. Esto ocurrió en plena tarde, ¿eh? Miren cómo renguea, ¿no? En plena tarde, esto es Barrio Belgrano, Mendoza, al 6.900. Y pudieron llevarse algunas cosas, ¿eh? Totalmente, se llevaron pertenencias, cosas de los empleados. Pero fíjate la manera de actuar del delincuente que ingresa, está vendado con muleta. Y la chica que está al lado de la puerta se levanta para darle el asiento para que se pueda sentar, porque lo ve como ingresa en ese estado. Ahí lo vemos, mirá. Fíjate cómo ingresa. Con una sola muleta puesta, otro que ingresa con la otra muleta. Fíjate, está vendada la pierna. Tremendo, ¿eh? El acting para poder ingresar. Ahí se ve cómo cuando deja la muleta se levanta sus pertenencias y evidentemente saca un arma y amenaza con el hecho de que, bueno, que en realidad no se trataba de pacientes, sino que estaban por robar. No hace tanto contábamos robos a algunas clínicas en otros sectores donde también se habían hecho pasar por pacientes. No es extremo, ¿no?, de actuar y fingir un problema de salud para poder hacer lo que están haciendo, ¿no? Por la ventana se ve al tercer delincuente que ingresa, después ingresan dos y después ingresa el tercero. Se lo podía ver merodeando, bueno, y definitivamente, como decíamos, los encierran y les sustraen pertenencias no solamente a los que están trabajando en este centro de quinesiología de Barrio Belgrano, sino también a los otros pacientes que estaban esperando para ser atendidos. Y cuando surgen estas cosas muchas veces se pone la gente de la zona en alerta porque decíamos probablemente esto que hicieron en este centro de quinesiología lo deben haber hecho en algún otro lugar. Así que, bueno, estas son las imágenes, la cámara de seguridad del lugar mostrando este robo bien insólito por cierto.